El alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, puso en marcha los trabajos de pavimentación en la calle Zaragoza del barrio El Cántaro, con una inversión de más de dos millones de pesos proveniente del ramo 33. Es una de las obras realmente importantes aquí en la cabecera, sobre todo porque es la vía que utiliza precisamente el transporte, sobre todo colectivo, las urbán que le llamamos nosotros que van rumbo a Acapulco, diariamente circulan por esta calle, es un circuito importante y que estaba en muy malas condiciones. Este pavimento tenía muchísimos años ya, ya está deteriorado y bueno, nosotros para poder cerrar ya aquí todo lo que es precisamente la parte del centro, vamos a concluir. Explicó que los trabajos consistirán en la revisión de la red de agua potable y drenaje. Así es, efectivamente se va a revisar el drenaje, donde tenga que cambiarse, donde se tenga que hacer obviamente los trabajos correspondientes, con las tomas sobre todo, revisar todas las tomas, tanto de drenaje como agua, para efecto de que posteriormente ya no sean de la calle, obviamente, rompiendo. Por tanto, vecinos de la calle Zaragoza del barrio El Cántaro, agradecieron la disposición de las autoridades de San Marcos por mejorar las condiciones de la vía. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.